Muchas gracias. Muchas gracias. Tú que bien sabes, paloma, donde el río y el mar se enamoran, dime cómo florece la luz que teje la aurora, donde el río y el mar se enamoran. Donde el río y el mar se enamoran, tú que bien sabes, paloma, donde las piedras se hacen serpientes, dime cómo se implora al fuego que limpia las sombras, donde el río y el mar se enamoran. Donde el río y el mar se enamoran, tú que bien sabes, paloma, donde los hombres beben de la fuente, dime cómo se reza al frote de semillas celestes, donde el río y el mar se enamoran. Donde el río y el mar se enamoran, gracias. Soy Eva Montenegro.